Estamos de regreso, es martes y como de costumbre, nuestros amigos de La Poderosa 106.1 FM nos traen lo mejor del entretenimiento y del espectáculo. Jorge Domínguez El Talismán nos trae el reporte. Jorge, paso contigo. Saludos familia, compañeros, les saluda Jorge El Talismán. Ya estamos listos con lo más relevante de sus artistas favoritos. En redes sociales critican fuertemente a Xavi por interpretar el éxito Ahora te puedes marchar de Luis Miguel, muy al estilo de Los Corridos Tumbados. No hubiera respondido cuando te llamé Te hubieras amado cuando te amé Si ríos con mis penas, la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar En más información, Mayeli Laguna defiende a su hijo de su abuelo Enrique Guzmán Luego de que lo llamara Prietito. Don Enrique Guzmán una tras otra. Hasta aquí los espectáculos por hoy. Nos vemos este sábado 18 de mayo de 11 a 2 de la tarde en McLaren Daniel Nissan de Bentonville. Estaré regalando tickets para Silver Dollar City y para los juegos de béisbol de los naturales Y boletos para el concierto de Pitbull. Comida, diversión para toda la familia. Ahí nos vemos. Les informó Jorge Domínguez El Talismán Con todo el poder. Oiga, estamos de aniversario en La Poderosa. Así es amigos y hablando de La Poderosa 106.1 FM Ellos siguen de fiesta celebrando su aniversario. Este sábado 18 de mayo estarán desde la sede de McLaren Daniel Nissan en la ciudad de Bentonville Con un control remoto de 11 de la mañana a 2 de la tarde donde seguirán dando premios como cambios de aceite, un asador, tickets para ir al concierto de Pitbull, a Los Naturales y a Silver Dollar City. Así que no dejen pasar esta oportunidad de acompañarlos y celebrar ese gran aniversario. ¡Gracias! ¡Gracias!